Filosofía política libertaria El axioma de no agresión y el axioma de propiedad privada Libertarianismo es un análisis ético, es una parte de la ética La ética es la parte normativa de la filosofía La filosofía tiene una parte que se dedica al análisis del conocimiento La filosofía se divide en metafísica, que analiza la realidad Luego, sobre eso se construye la epistemología, también llamada teoría del conocimiento Que nos dice qué procedimientos debemos usar para hacer ciencia correcta Un sistema filosófico también tiene una parte normativa Que da a los hombres ciertas reglas de conducta para poder vivir bien O como decían los griegos, unas normas para florecer En este campo de la ética podemos simular una división Podemos hablar de una ética personal y de una ética de interacción con otros individuos Algo así como una ética social El libertarianismo no se refiere a una ética personal No nos dice qué hacer para ser mejores hombres Para entender algo de esto, uno tiene que leer a Aristóteles o a Ayn Rand El libertarianismo se refiere a la ética de interacción con otros seres humanos Pero está relacionado a la ética personal El libertarianismo es un análisis de la ley justa Un análisis de lo que puede ser considerado una ley justa El libertarianismo responde a la siguiente pregunta ¿Cuándo es correcto usar violencia contra otras personas? O dicho de otra forma ¿Cuándo está uno justificado a usar violencia contra otras personas? Y el libertarianismo da una sola respuesta Uno está justificado a usar violencia contra otra persona Solo en autodefensa y para defender la propiedad de uno En autodefensa significa que uno solo está justificado a usar violencia Cuando la otra persona ha atacado primero O cuando el ataque es inminente Los libertarians no son pacifistas Los pacifistas dicen que uno nunca debe usar violencia O sea, que si alguien ataca a tu madre O intenta robar algo de tu padre El pacifista dice que no se debe hacer nada El libertario diría Que si uno quiere Uno está justificado a usar violencia en ese caso Generalmente se escucha por ahí Que alguien dice que la violencia es mala Pero eso es incorrecto La violencia no es por naturaleza mala Sino que puede ser usada para causas justas El libertarianismo está muy relacionado al liberalismo clásico Al liberalismo de John Locke, por ejemplo Y al terminar esta exposición Veremos que el libertarianismo puede considerarse la versión moderna y corregida del liberalismo clásico La palabra liberalismo tiene conexión directa con la palabra libertad Así pues, los liberales clásicos defendían la libertad individual Defendían la interacción libre y voluntaria de los individuos Igual que los libertarians de hoy Debemos ir aclarando unos conceptos Libertad ¿Qué significa libertad? La palabra libertad está relacionada al uso de violencia Libertad es la ausencia de coerción o violencia en las interacciones entre seres humanos Si el individuo A quiere entrar a su casa y el individuo B se lo impide usando fuerza El individuo A sufre la agresión de su libertad Ese individuo no es libre de hacer lo que quiere Si un dictador militar impide a los ciudadanos interactuar voluntariamente entre ellos Esos ciudadanos no son libres Cuando el dictador cubano Fidel Castro impide a los ciudadanos intercambiar libremente productos Entonces se dice que los ciudadanos no son libres Algunas personas de izquierda dan otras definiciones de libertad Pero todas son contradictorias Por ejemplo Unos dicen que si un muchacho no tiene recursos para estudiar Entonces ese muchacho no es libre Y de alguna forma eso justifica que para dar libertad al muchacho Un grupo de personas deben ser forzadas a pagar por la educación de ese muchacho Esas personas de izquierda dicen que querer algo y no poder alcanzarlo es una falta de libertad Eso es incorrecto Es así como decir que yo quiero casarme con Jennifer Lopez Pero como eso es poco probable Entonces para ser libre Alguien debe forzar a Jennifer Lopez a casarse conmigo Hasta aquí diremos Que la libertad es la ausencia de violencia física que nos impide hacer algo Retomando lo que decíamos antes Uno solo está justificado a usar violencia en autodefensa O lo que es lo mismo Toda iniciación de violencia es incorrecta Es injustificada El libertarianismo se construye sobre dos principios El axioma de no agresión y el axioma de propiedad privada En esos dos axiomas se enmarca el credo libertario De que uno solo está justificado a usar violencia en autodefensa y para defender la propiedad de uno Una implicancia de la definición de libertarianismo Es que si una persona ha hecho algo que te molesta Pero no ha usado violencia contra ti Y no te ha robado nada Entonces tú debes aguantarte la cólera Y no usar violencia física contra esa persona Remarco la palabra física Porque hay otras formas de castigo no físico que uno puede usar Uno puede usar ostracismo y ridiculización Pero no violencia Si uno tiene, por ejemplo, una enamorada que es infiel Uno no puede pedirle al juez que la meta a la cárcel Por más que uno esté completamente indignado El juez libertarian preguntaría ¿Esta mujer ha robado algo de tu casa? No ¿Esta mujer te ha golpeado? No Entonces no puedo usar violencia física contra ella No puedo meter la presa Cuéntale a todo el mundo Ridiculízala Ya no le hables Pero no estás justificado a usar violencia física contra ella El libertarianismo sirve para resolver varios tipos de problemas Pero no todos Malos vecinos Malos hermanos Malos hijos Eso el libertarianismo no puede resolver Un ejemplo Según el libertarianismo Nadie debería ir preso por prostitución Si la mujer A vende el servicio al hombre B Sin afectar la integridad física o propiedad de la mujer C Entonces la mujer C no puede decir al juez que meta presos a A y B Puesto que A y B no han agredido de ninguna forma a C C no tiene justificación para agredir a A y B Obviamente el libertarianismo no dice que la mujer C deba hacerse amiga de la mujer A Pero uno no puede decirle a la prostituta qué hacer y qué no hacer con su cuerpo Si uno tuviera esa facultad eso implicaría cierto tipo de esclavitud Hay factores culturales que afectan los veredictos legales Según los musulmanes una mujer infiel debe ser asesinada por ejemplo Pero los que creemos en sistemas filosóficos racionales no seguimos esos consejos De cierta forma todos somos libertarians Si le preguntan a cualquier persona en la calle cómo debemos comportarnos con el resto Todos dirán algo parecido Todos repetirán las mismas reglas que les dan a los niños de educación inicial No tomes los juguetes de los otros niños y no golpees a los otros niños con los juguetes La diferencia entre la gente común y los libertarians Es que los libertarians son siempre consistentes y coherentes con los dos axiomas libertarios Según los libertarians todas las relaciones entre personas deben ser pacíficas y voluntarias El matrimonio por ejemplo Ambas personas deben entrar y salir voluntariamente Cualquier otra situación es incorrecta Igual con las relaciones laborales Un individuo no puede forzar a otro individuo a contratarlo Ni amenazarlo con uso de violencia si no le paga lo que el empleado quiere Eso es antilibertario La ley implica uso de violencia Si el gobierno pasa una ley y uno no obedece la ley Eso implica que el gobierno está justificado a aplicar castigos sobre nosotros A sacarnos plata o a meternos en la cárcel El análisis libertario nos ayuda a entender si las leyes que pasa el gobierno son justas o injustas No todo lo que decreta un gobierno como ley es una ley justa Tenemos miles de ejemplos en la historia sobre leyes injustas La ley de Prima Nocta por ejemplo Que establecía que el rey tenía el derecho de acostarse con la novia antes que el esposo La ley que decía que si eras de color negro automáticamente le pertenecías a un blanco O las leyes que discriminaban o reducían los derechos de las mujeres frente a los hombres El libertarianismo nos ayuda a entender la injusticia de esas leyes Si alguien nos pregunta, por ejemplo, si la esclavitud era mala Uno responde, sí Y si luego nos preguntan, pero por qué era mala Uno no puede simplemente responder, era mala porque era mala Un libertarian diría Era mala porque al esclavo no se le permitía vender su trabajo libremente Era mala porque el patrón esclavista usaba violencia física contra el esclavo de forma injustificada Porque claramente el esclavo negro no le había atacado primero Además, todas las transacciones entre seres humanos deberían ser voluntarias y pacíficas para poder vivir tranquilos Como notamos escuchando este último ejemplo La libertad del individuo está muy relacionada a la propiedad que el individuo tiene sobre su persona, sobre su cuerpo Y sobre la propiedad que el individuo tiene sobre objetos físicos Analicemos el caso de la libertad de prensa o expresión Como explicó el profesor Rothbard, libertad de expresión no significa libertad de decir lo que a uno se le da la gana cuando a uno se le da la gana No, yo no puedo ir a tu casa a las 3 de la mañana y ponerme a dar un discurso en voz alta Obviamente tú me dirías sal de mi casa ahora mismo Libertad de expresión significa poder negociar o entrar en acuerdos con empresas privadas para publicar nuestros comentarios o libros Expliquemos ¿Por qué en la Rusia comunista no había libertad de expresión? La respuesta es porque no había propiedad privada El gobierno era dueño de todo, del papel y de las imprentas Si uno quería decir algo contra el gobierno, uno tenía que pedirle primero permiso al gobierno Y obviamente los dictadores iban a decir que no Y algo peor podía ocurrir No puede haber libertad individual si los derechos de propiedad no están reconocidos En el caso de la libertad de expresión, la única forma de garantizarla Es con el reconocimiento absoluto de la propiedad privada sobre los medios de producción de información En Venezuela, el dictador oportunista que en estos días es presidente Cierra los canales de televisión que le hacen oposición ¿Y cómo lo hace? En Venezuela, lamentablemente, el gobierno posee las ondas de transmisión de televisión y radio No hay propiedad privada de las ondas de transmisión El gobierno renta las ondas, alquila las ondas por cierto tiempo Y luego renueva los permisos Y obviamente, si uno dice algo que no le gusta al gobierno El gobierno no le va a renovar el contrato Por eso, si uno quiere proteger la libertad de expresión Uno debe proteger primero la propiedad privada En Estados Unidos, se dio el caso de una pequeña radio libertaria Que opinaba contra el gobierno Y obviamente, al gobierno no le gustó No le renovaron el contrato Y luego se metieron a juicios multimillonarios Y al final, los dueños de la radio optaron por no seguir ¿Cómo puede hacerse uno dueño de las ondas electromagnéticas? Con el principio de apropiación justa De ser el primero que usó el recurso escaso Imaginemos dos hombres que tienen problemas Y van donde un juez libertario Y uno dice Señor juez, este hombre está robando mi tierra Y quiero que lo saque de mi tierra Pero el otro hombre interrumpe y dice No es tu tierra, es mi tierra El juez libertarian diría Ok, para determinar quién es el legítimo propietario de la tierra Necesito saber quién fue el primero que llegó a esa tierra Si un individuo llegó primero a esa tierra La tomó y la trabajó Todos entienden que es injusto Que un segundo hombre venga a decir ahora Que es el nuevo dueño En el caso de las ondas de radio Uno puede decir Yo fui el primero que usó esa frecuencia Aquí tengo las pruebas Y por eso, tú no puedes usar esa frecuencia Porque yo soy el dueño Es importante notar una característica de estos problemas Estos problemas ocurren Porque los recursos son escasos Es decir, el uso que un individuo hace del recurso Entorpece el uso del recurso Que otro individuo quiere hacer En el caso del conflicto sobre la tierra Por ejemplo, la tierra es escasa En el caso de las ondas de radio Dos individuos no pueden usar la misma frecuencia al mismo tiempo Porque ambos entorpecen el uso del otro Ahora veamos Los libertarios son de izquierda o derecha Según se cree El mapa político se divide En ideologías de izquierda E ideologías de derecha A la izquierda del mapa Ponen al comunista Marx Y a la derecha ponen Por ejemplo a Adam Smith Defensor del libre mercado Y al centro Un poco a la izquierda Unos ponen al expresidente Bill Clinton Por sus políticas redistributivas Y al centro Un poco a la derecha Unos ponen al expresidente Bush Por su supuesto apoyo a la libre empresa Hasta ahí todo bien Pero luego comienzan los problemas En ese mapa político ¿Dónde ponemos a Stalin? A Fidel Castro A la madre Teresa de Calcuta Y a Hitler Stalin y Fidel Castro se parecen Y de alguna forma se parecen a Hitler Por los millones de gente que mataron Pero Hitler era un declarado anticomunista Y la madre Teresa de Calcuta No era de derecha Si seguimos la lógica De izquierda y derecha Tendríamos que poner a la madre Teresa Junto a Fidel Castro Pero nos queda una sensación de rareza El problema es Que ese mapa político Es incompleto Los libertarios Tenemos otra forma De identificar las ideologías políticas Para los libertarios Las doctrinas políticas Se dividen en izquierda y derecha Pero además Se dividen en doctrinas voluntarias Y no voluntarias El mapa político Se divide en cuatro cuadrantes Valga la redundancia La línea horizontal Se divide en izquierda y derecha Y la línea vertical del centro Se divide en voluntarismo En la parte superior Y no voluntarismo En la parte inferior El eje horizontal de izquierda y derecha Puede entenderse también Como una división de doctrinas Que protegen o promueven La propiedad privada Y doctrinas que no la protegen El eje vertical De voluntarismo y no voluntarismo Puede entenderse también Como interacciones pacíficas Voluntarias E interacciones violentas No voluntarias Entonces Ahora sí podemos hacer la distinción Entre la madre Teresa y Stalin La madre Teresa era de izquierda Pero está en la parte superior Del cuadrante En la parte de cooperación voluntaria No violenta Stalin está a la izquierda Hacia abajo En el lado de la cooperación No voluntaria Hitler está cerca a la derecha Hacia abajo En el lado de cooperación No voluntaria Los nazis Los fascistas Reconocen en teoría Los derechos de propiedad privada Pero en la práctica Los mismos políticos fascistas Obligan a los empresarios A producir y negociar Lo que los políticos fascistas quieren Y los libertarios Están en el lado derecho Hacia arriba En el lado de propiedad privada E interacciones pacíficas Y voluntarias Generalmente se cree Que los libertarians Se oponen a todo el socialismo Pero eso no es exacto Los libertarians Se oponen al socialismo violento Pero si uno quiere regalar Su propiedad privada Y compartir todo Los libertarians No se oponen Es tu plata Tu trabajo Haz lo que quieras Con tu propiedad Y tu cuerpo Pero no te metas conmigo Los miembros de una familia Colaboran voluntariamente Por el bienestar de los otros Los padres trabajan Y sostienen a los hijos Que aún no pueden trabajar Los libertarians No se oponen a eso Aquí es importante Hacer una distinción Entre libertarianismo Y mercantilismo Mercantilismo se da Cuando el gobierno Protege o favorece A ciertos grupos empresariales Los empresarios mercantilistas Compran ayuda de los políticos Para hacerse ricos A costa del resto de ciudadanos Un productor de arroz mercantilista Puede pedir al gobierno Que impida que los ciudadanos Compren arroz barato de China El productor de arroz local Vende el kilo de arroz A 10 dólares Y el productor chino Lo ofrece a 5 dólares El mercantilista Obliga a todos los ciudadanos A pagar 10 dólares Por el kilo de arroz Y les impide negociar libremente Con el productor chino El gobierno Y sus políticos mercantilistas Imponen una ley de aranceles Que encarecen artificialmente El precio del arroz de China Y si uno compra a escondidas El arroz chino barato Y el gobierno descubre eso A uno lo pueden meter preso Sin haber violado Ninguno de los dos axiomas libertarios El mercantilismo viola los axiomas libertarios Defender al liberalismo Significa justificar sus axiomas Una defensa rigurosa del libertarianismo Significa justificar rigurosamente sus axiomas Demostrar su validez y justicia Los que hoy defienden más rigurosamente El libertarianismo Son los pensadores austro-libertarios Esta exposición No es una explicación rigurosa De los axiomas libertarios Pero revisaremos superficialmente Algunas cosas sobre propiedad Tener propiedad privada sobre algo Significa tener autoridad última Sobre ese objeto Significa tener exclusividad Sobre ese objeto Como vimos anteriormente Sobre recursos escasos Pueden haber conflictos de uso Dado que por lo menos dos personas Pueden querer emplear de formas diferentes El mismo recurso Imaginen que yo compro un auto con mi hermano Pero el fin de semana Yo quiero ir a un lugar Y mi hermano quiere ir a otro lugar Entonces se crea una tensión Y puede haber un conflicto La única forma de cortar Definitivamente el problema Es decidir Quien merece el control exclusivo Del recurso Para los libertarians El que tiene el derecho Es el primero Que tomó el recurso De la naturaleza Sin quitárselo A otro ser humano Como decía John Locke Cuando el individuo Mezcla su trabajo Con el recurso Ese individuo Se hace dueño Legítimo del recurso Esa es la regla libertaria Justa de propiedad Aquí hay otro punto importante Medio escondido Sobre la propiedad Solo se aplica Sobre recursos físicos escasos No sobre bienes abundantes El aire es abundante Y por eso no le pertenece a nadie Nadie reclama propiedad privada del aire Y si alguien reclamara propiedad privada del aire Todos diríamos Ese hombre está loco Según demuestran los filósofos libertarios modernos Solo se puede poseer El cuerpo material físico de un objeto No se puede poseer el valor del objeto Violaciones de propiedad privada Solo pueden darse Sobre el cuerpo material y físico de los objetos Daños sobre el valor de un objeto No son violaciones de propiedad privada Imaginen que yo tengo una tienda En la esquina de mi casa Y después de un tiempo Mi vecino abre otra tienda Frente a la mía Obviamente El valor de mi negocio disminuirá Pero mi propiedad física no ha sido alterada Entonces Yo no puedo ir donde un juez libertario Y pedirle que obligue a mi vecino A pagarme por mis pérdidas El juez libertario me diría Tu vecino no te ha robado nada Y no te ha golpeado No puedo meter preso a tu vecino Con la misma lógica Toda agresión sobre una persona Tiene que ser agresión física Para ser considerada por el libertarianismo No puede ser agresión emocional inmaterial Imaginemos el caso de una pareja de enamorados Todo está bien Hasta que aparece otra muchacha Y quita el enamorado a la primera muchacha ¿Puede la primera muchacha pedir al juez libertario Que meta en la cárcel a la segunda chica? No La primera muchacha puede incluso presentar pruebas médicas Y psiquiátricas De que efectivamente Su salud mental y física ha disminuido Pero igual El juez libertario no puede hacer nada No solo porque el juez No quiera hacer algo para ayudarla Para reparar en parte La deslealtad de la otra muchacha Sino que simplemente No hay medida objetiva del daño Sin medida objetiva del daño Todo el sistema de leyes se desmoronaría Imaginen por ejemplo que soy un racista Y le demuestro al juez Que la presencia de una persona negra Me causa angustia emocional Imaginemos por un momento Que ese juez no libertario Me da la razón Y mete a la cárcel a la persona negra Basado en esa experiencia En un caso futuro El juez puede decidir meter presos A todos los que me causan dolores de cabeza A todos los que no me gustan Los gordos Los altos Los que no son libertarios Etc Nada de eso tiene sentido Tiene que existir un límite objetivo físico Sobre la propiedad privada En el caso del hombre Que toma la tierra Por ejemplo Tiene que poner una valla Que cubra su propiedad Porque si no Su vecino puede entrar Accidentalmente a la tierra Como dice el dicho Buenas vallas Hacen buenos vecinos Entonces Si solo pueden existir derechos Sobre objetos físicos Materiales y escasos No pueden existir derechos Sobre ideas Una idea puede ser usada Por miles de personas Al mismo tiempo Bajo el código libertarian No hay propiedad intelectual El profesor Stefan Kinsella Del Mises Institute Escribió en el 2001 Un paper genial Explicando todos los aspectos errados De la tal llamada Propiedad intelectual La propiedad intelectual Viola el principio justo De apropiación originaria Sobre bienes físicos Porque transfiere la propiedad De un objeto físico Del primer Legítimo propietario Al segundo Que reclama el derecho Por ejemplo Si yo soy propietario De mi computadora Yo puedo hacer Todo lo que quiera Con mi computadora Pintarla de verde Romperla Venderla Etc Y mi vecino No puede imponer Su voluntad Sobre mi computadora Con propiedad intelectual Mi vecino Se vuelve dueño parcial De la computadora Que yo compré Con mi plata Si mi vecino Compone una canción La propiedad intelectual Le garantiza El derecho De impedirme Usar mi computadora Como yo quiero Más derechos De propiedad intelectual Implican Menos derechos De propiedad Sobre bienes físicos Los que defienden La propiedad intelectual Tienen que justificar Que una segunda persona Basada en una supuesta propiedad Sobre ideas no escasas Pueda hacerse dueña Justa De la propiedad física De una primera persona Solo puede haber propiedad Sobre bienes físicos Imaginen que soy un artista Y que hago una escultura De mármol ¿La estatua es mía o no? La respuesta es Depende Si el material El mármol Era mío Entonces la estatua es mía Pero si robé El pedazo de mármol De una columna De tu casa La estatua que hice Es material robado Y tú puedes denunciarme Por ladrón Obviamente Hay gente Que quiere hacerse millonaria Con propiedad intelectual ¿Quién no quisiera? Y por eso piden al gobierno Que les otorgue Un monopolio legal Sobre ciertas ideas Piden al gobierno Que prohíba al resto Hacer plata con esa idea Porque ellos quieren Llevarse toda la plata Otros dicen Pero yo puse Todo mi esfuerzo En esa canción Pero eso no es suficiente Para reclamar propiedad Y pago Por ese esfuerzo Primero Nadie te dijo Que hicieras nada Es como si yo Hiciera un muro De 40 metros Y lo pintara bonito Y luego exigiera A todos Que me paguen Por verlo Yo puedo invertir Mi tiempo y esfuerzo Haciendo una pintura Puedo demorarme Un año Haciendo la pintura Y luego trato De venderla Y nadie me quiere Pagar más de un dólar Yo no puedo exigir Pagos según esfuerzo Y en el caso De la idea Antes de que yo Descubriera la idea Ciertamente La idea era escasa Pero luego que la descubro Y la expongo al mundo Ya no puedo encerrarla O contenerla Para venderla Luego otros dicen Ok Hasta aquí tienes razón Pero necesitamos Propiedad intelectual Porque si no Nadie investigaría Y nadie haría Más música Recordemos que Propiedad intelectual Es un monopolio legal Enfatizo la palabra Monopolio Imaginen que yo Tengo una empresa De celulares E invento un celular Muy moderno Con propiedad intelectual Nadie puede copiar Mi invento Por 20 años Pero sin propiedad intelectual Ocurriría otra cosa Mi competidor Copia mi idea Y le agrega algo más Para ganar más clientes Y ahí no termina todo Yo voy a copiar Su invento Y ponerle algo más Para ganar más plata Para ganar más clientes Por eso No puede decirse Que la propiedad intelectual Es la única forma De incentivar innovación Y la idea De que ya nadie Va a crear música Es casi absurda Siempre habrá Un hippie Con una guitarra Si el hippie Hace una canción Y yo la pongo En mi radio Yo le hago fama Él se hace popular Y gana plata Dando conciertos Lo que pasa Es que los artistas De hoy Quieren ganar billones Con la ayuda De la infame Propiedad intelectual En vez de ganarse Decentemente Unos cuantos millones Como el resto De empresarios Igual con los laboratorios Quieren ganar Trillones de dólares Y por eso Compran congresistas Para que les pasen Leyes a su favor Y luego Cuando descubren curas Las ponen A precios Inalcanzables Como reconocen Los filósofos libertarians El reconocimiento De derechos De propiedad Sobre ideas Menoscavando Los derechos De propiedad Sobre bienes físicos Puede incluso Poner en riesgo La vida De los seres humanos Imaginen La época De los cavernícolas Imaginen Que un cavernícola Inventa La primera choza Y luego Reclama propiedad Intelectual Sobre su idea Y si no le pagan Entonces No deja Que nadie Copie la idea Si la propiedad Intelectual Hubiera sido Reconocida Muchos Cabernícolas Hubieran muerto O si no Pudiéramos Usar las medicinas Que otros inventaron O procedimientos Quirúrgicos La propiedad Intelectual Es una idea Torcida No tiene Que existir Propiedad privada Sobre todo Solo sobre Las cosas Escasas Como antes Dijimos Nadie puede Declararse Dueño del aire Estrictamente Hablando Propiedad Intelectual Es robo De propiedad Legítima Para cualquier duda O debate Sobre este punto Recomiendo leer Primero el paper De Kinsella Siguiendo ese Razonamiento Los libertarians Dicen que no existe Derecho al honor Y a la buena reputación Hoy los políticos Pueden meter A alguien preso Si esa persona Les dice Ladrones La reputación No es algo físico No la puedo poseer Porque está En la cabeza Del resto El mundo No se va a acabar Por mala reputación Y hay formas De controlar eso Unos dicen Pero si yo vivo De mi reputación Mi reputación Vale mucho Una vez más Uno no puede Poseer el valor De las cosas Como en el caso Del que pone En su tienda Cerca de la mía Y me malogra El negocio Yo no puedo Reclamar Que me pague Por daños Y pérdidas Como notamos El mundo No es perfecto Y hay que aprender A lidiar Con varios problemas Malos vecinos Malas enamoradas Malos hermanos Efectivamente Esto no es El paraíso Es cierto Que el daño A la reputación De una persona Puede afectar Tremendamente El bienestar De esa persona Pero Igual que en el caso De la enamorada infiel O del esposo infiel El libertarianismo No puede hacer nada El profesor Walter Bloch Escribió un libro Donde analiza Y explica Que ciertas acciones No constituyen Violaciones de propiedad El libro Se llama Defendiendo A lo indefendible Y está disponible Gratis En el website Del Mises Institute Derechos de los animales Los animales No tienen derechos Hay condiciones Necesarias Para iniciar Una discusión Ética Como explica El profesor Hans Sermann Hoppe Ambas partes Deben ser racionales Imaginen Un cavernícola Que descubre Una tierra nueva Y después De un tiempo Aparece un gorila Que entra a su choza A coger la comida O a querer Vivir en la choza Del cavernícola Y el cavernícola Intenta hablar Con el gorila Y le dice Señor gorila Yo llegué primero Eso es impensable No es una cuestión Ética Sino una cuestión Técnica Remover al gorila Rodbar explicaba Cuando un lobo Come una gallina ¿Puede alguien decir Que el lobo Viola los derechos De la gallina? No El lobo Y la gallina No tienen razonamiento Para entrar En discusiones éticas El lobo Sigue la ley natural De su existencia Para mantenerse vivo Y los hombres También estamos sujetos A este tipo De leyes naturales Para mantenernos vivos Otros dicen Que todos los seres vivos Tienen derechos No Eso implicaría Que las bacterias Y virus Tienen derecho A mantenerse vivos Eso podría terminar Con la especie humana Ahora vamos a analizar Un punto muy importante Libertarianismo Versus democracia Libertad Versus democracia Generalmente se cree Que defender la democracia Es defender la libertad Pero eso es una imprecisión Cuando uno dice Que uno quiere democracia En Cuba Lo que uno dice Específicamente Es que uno quiere Que los individuos En Cuba Sean libres Que el dictador No use violencia Contra ellos Uno defiende La libertad Contra la dictadura Pero democracia No significa Precisamente libertad El libertarianismo Defiende la libertad Del individuo No de la tribu La tribu O sociedad No es un ser Con derechos Como nosotros Los individuos La tribu No tiene conciencia La conciencia Es un fenómeno Que se da En la mente De un individuo Yo no puedo Pensar por ti Y tú no puedes Pensar por mí No existe Conciencia colectiva Lo que existe Es un grupo De individuos Con ideas parecidas Esto hay que entenderlo Porque hay gente Que defiende Derechos de la tribu Sobre derechos Del individuo Lo que realmente Están defendiendo Son los derechos De un grupo De hombres Sobre un individuo Específico Democracia es Según expresó Hayek El sistema Donde la mayoría Manda Donde se hace Lo que la mayoría Dice Y eso es Antilibertario Imaginen Una sociedad De 10 individuos Donde uno De ellos Es negro Y nueve Son blancos Racistas ¿Qué va a pasar Con el negro? Imaginen Otra sociedad De 10 personas Donde uno De ellos Tiene una granja Y nueve De ellos No tienen granja ¿Qué va a pasar Si los nueve Sin granja Son comunistas? Le van a robar La propiedad Al que la tiene Aquí se ve Claramente Que libertad Individual Es lo opuesto De la democracia Democracia Que es la tiranía De la mayoría Es colectivismo Democracia Como dice el profesor Hoppa Es una versión suave Del socialismo Y en la historia De las ideas Siempre fue considerada Así Por eso Cuando Norteamérica Se fundó Los pensadores libertarians Que querían defender Al individuo Siempre se opusieron A la democracia Decían Por ejemplo Que solo podían votar Los que tenían Algún tipo de propiedad Porque obviamente Si votaban Los que no tenían Propiedad Iban a terminar Robando la propiedad De los que sí La tenían La democracia Es peligrosa Como explicó El profesor Mises En sociedades Donde las diferencias Culturales Son muy fuertes La democracia Tiene tendencias Genocidas Solo con esto Se pueden entender Los genocidios Que han ocurrido En varios lugares Del mundo En África En Europa Etc Hay grupos rivales Que se odian A muerte Y que luego Se pelean Por llegar al poder Y cuando tienen El poder Masacran a sus enemigos En esos casos La única solución Es la separación De los grupos La democracia No va a resolver El problema Los filósofos Libertarios modernos Explican sistemas Que son mejores Que la democracia Como vemos Las cosas No se hacen correctas Porque la mayoría Quiere Como remarca Rockwell El presidente Del Mises Institute Aristóteles Moisés Jesucristo Confucio Mohammed Buda Gandhi Etc No dijeron Que lo correcto Era lo que la mayoría Decía Todos esos filósofos Morales Creían en principios Democracia y libertad Son mutuamente Excluyentes No se pueden combinar Uno solo puede Defender al individuo O a la tribu Hay gente que dice Que se pueden combinar Pero eso Con cualquier ejemplo Que den Se puede demostrar Falso En cualquier ejemplo Que den Se puede demostrar Que bien El individuo Se impone a la tribu O la tribu Se impone al individuo Los que sostienen Que la democracia Y libertad Son compatibles Están tratando De defender Algo ilógico Algo como Que un balón Puede ser Completamente rojo Y completamente azul Al mismo tiempo Aquí unos dirán Bueno La democracia Es mala Es antilibertaria Pero la necesitamos Para elegir Un presidente Para tener un gobierno Y aquí Y aquí viene Y aquí viene Una de las diferencias Entre los liberales clásicos Y los libertarians modernos Ambos grupos Querían defender Al individuo Y su propiedad Pero ambos grupos Salieron con respuestas Diferentes Para los liberales clásicos Para los liberales clásicos Por eso los modernos pensadores Defensores defensores de la libertad Los libertarios de Chicago Son Poesner y Coes Y dentro de la misma tradición austríaca La escuela de elección pública Llega a algunas conclusiones diferentes Otra de las diferencias Entre los liberales clásicos Y los libertarians modernos Es la especificación De la regla justa De adquisición de propiedad Para el liberal clásico John Locke Uno se hace dueño Cuando mezcla Su trabajo con el objeto Para los libertarios modernos Uno se hace dueño No porque mezcla El trabajo con el objeto Sino porque se apropia Del objeto Antes que el resto La regla de Locke De adquisición de propiedad Es algo vaga Y ambigua En el caso De la estatua de mármol Por ejemplo Uno no se hace dueño Porque transforma El mármol En una estatua Sino porque primero Se adueñó Del material La regla de Locke Es válida Solo en el sentido En que mezclar el trabajo Significa tomar primero El objeto Una aclaración Sobre la palabra Liberal y libertarian Antiguamente En Norteamérica La palabra liberal Significaba Defensor de la libertad individual Pero hoy No significa eso Un liberal Hoy En Norteamérica Es un socialistoide Por eso Los que defienden La libertad individual Hoy En Norteamérica Se autodenominan Libertarians Para distinguirse De los liberals Una aclaración Sobre los tales Llamados derechos humanos O human rights Para los modernos Pensadores libertarios Todos los derechos humanos Son derechos de propiedad Sobre uno mismo Y sobre los objetos Lamentablemente hoy Hay varios Que dicen defender Los derechos humanos Que defienden Ideologías socialistas La declaración de los derechos humanos De las Naciones Unidas Es un ejemplo A eso Fue escrita Por declarados socialistas Esa declaración De las Naciones Unidas Reconoce Un derecho De propiedad Pero luego Reconoce 90 otros derechos Que atentan Contra ese derecho De propiedad Reconocen Por ejemplo Un derecho Al trabajo Y derecho A las vacaciones Uno no tiene Un derecho Al trabajo Yo no puedo decir Tú estás obligado A contratarme Porque yo tengo Derecho al trabajo Y peor aún Si no me dan trabajo Yo no puedo usar violencia Para hacer valer Mi derecho al trabajo Derechos Son reclamos justificables Razonables Que uno puede pedir Al resto Yo no puedo reclamar Un derecho A ser alimentado Porque eso implicaría Que otro está obligado Bajo pena de violencia física A alimentarme Justo O justificable Significa En estas discusiones Algo Universalizable O aplicable A todos los seres humanos Los derechos Tienen que ser Entendidos Como justos Por todos Y aceptados Como principios Razonables Por todos Imaginen Que yo doy La siguiente ley Todos los varones Tienen derecho A golpear A las mujeres Todos entenderían Que es una regla Injusta Porque no se aplica A todos por igual Esa ley Crea dos tipos De clases Una clase Con derechos Superiores Y otra Con derechos Inferiores Además Las mujeres Entendrían Claramente Que es una ley Que no se puede Defender Razonablemente Es cierto Que han habido Tiempos Donde ese tipo De leyes Existían Pero todos Entendemos Que eran Injustas Hay factores Ideológicos Que permiten Ese tipo De injusticias En ciertos Países Musulmanes Las mujeres Claramente Son tratadas Como subhumanas Y las mujeres Aceptan Ese tipo De ideología Por sus mismas Creencias Religiosas Pero nosotros Ya no estamos En ese estado Ciertos reyes Obtenían Superderechos Diciendo Que eran Descendientes De Dios Pero ahora Nadie Les creería Eso O los Incas Que se hacían De superderechos Diciendo Diciendo Que eran Hijos Del sol Y habían Tontos Que las Creían Así pues Para que una Ley Tenga el Rango De ley Justa Tiene Que ser Universalizable Tiene Que ser Aceptada Intersubjetivamente Como correcta Intersubjetivamente Significa Aceptada Entre los Individuos Hay Diferentes Formas En que Uno Puede Usar La palabra Justicia Si uno Ve a un Niño Que nace Sin cerebro O a un Chico Que no Tiene Dinero Para estudiar Uno puede Decir Que injusticia Y el Muchacho Pobre Podría Decir Yo Que soy Pobre Digo Que mi Ley Es que Tomaré Tu Dinero Y si No Me Lo Das Te Golpeo Esa Ley No Sería Intersubjetivamente Aceptada El Resto No Aceptaría Eso Como Una Ley Justa Nadie Aceptaría Eso De Que Tú Me Golpeas Cuando Necesitas Dinero Es Como Si yo Diera Mi Ley Cada Vez Que Tengo Ganas Voy A Hacer Lo Que Quiera Con Las Mujeres Esa No Sería Una Ley Aceptada Por Las Mujeres Ellas Dirían ¿Cómo Es Eso De Que Vas A Usar Violencia Física Contra Mí Cuando Se Te Antoje Como Notamos Justicia Está Relacionada A La Propiedad Privada Justicia Es Dar A Cada Quien Lo Que Le Corresponde Es Dar A Problema Del Muchacho Que No Tiene Plata Para Estudiar Los Libertarios Dicen Que Deben Hacerse Instituciones Caritativas Todo Debe Hacerse Voluntariamente Que Fácil Es Hacerse El Bueno Con Plata De Otros ¿Quién Da Derechos A Los Hombres Los Filósofos Libertarians Dicen Que Los Derechos Nacen De La Razón De Los Individuos Como Reglas Para Solucionar Sus Conflictos Como Vimos Antes Las Leyes Para Ser Consideradas Justas Tienen Que Ser Aceptadas Como Razonables Por Todos Los Individuos Los Derechos No Son Reglas Super Complicadas Que Solo Una Mente Con 20 PhD Puede Entender No Los Derechos Son Reglas Que Absolutamente Cada Individuo Está En Capacidad De Entender Las Reglas Libertarias No Son Reglas Nuevas En La Historia De La Tierra No Era Escasa Pero Cuando Los Hombres Dejaron De Ser Nómadas La Tierra Se Hizo Un Recurso Escaso Y Los Hombres Entendieron Que La Mejor Forma De Evitar Conflictos Era Asignando Derechos De Propiedad Privada Claro Que Hay Factores Que Afectan El Resultado No Faltó Por Allí Uno Que Se Declaró Hijo De Los Dioses Y Los Las Leyes De Un Tribus Y Preguntaban A La Gente Sobre Sus Leyes Las Leyes De Esas Tribus Son Leyes Muy Libertarias Son Leyes Muy Razonables Cuando Les Preguntaban Por Las Tierras La Gente Decía Esa Tierra Le Pertenece A Ese Hombre Porque Su Padre Era El Dueño Anterior Y Antes De Su Abuelo Y Así Sucesivamente Hasta Que Rastreaban A Los Primeros Que Llegaron A Esas Tierras Así Pues Los Derechos Y Las Leyes Justas Nacen De La Razón De Los Hombres Pero Hay Otros Que Dicen Que Los Derechos Los Da El Estado Y Que El Presidente Está Justificado A Cambiar Las Leyes Cuando Crea Conveniente Pero Los Libertarians Dicen Que No Por Eso Los Libertarians Se Escandalizan Cuando El Presidente Declara Que Temporalmente Quedan Suspendidas Las Libertades De Reunión De Prensa Etc O Cuando El Presidente Declara Que Por Necesidad De Estado Por Necesidad De La Tribu El Gobierno Tomará Por Fuerza La Propiedad De Un Individuo Los Libertarians Dirían Espera Nosotros Te Pagamos Para Que Protejas Nuestros Derechos Que Desde El Comienzo Son Nuestros Tú Estás Allí Para Proteger Esos Derechos Básicos No Para Quitarlos Tú Eres Nuestro Empleado Así Que Bájate De Tu Nube Y Anda Cuídame La Casa Los Comunistas Se Oponen A La Propiedad Privada El Comunista Prudón Dijo Propiedad Privada Es Robo Pero Esa Es Una Contradicción El Robo Presupone La Propiedad Privada Para Que Exista Robo Alguien Tiene Que Ser El Dueño Para Que El Robo Sea Considerado Ilegítimo Primero Tenía Que Existir Un Dueño Legítimo Cuando Los Marxistas Expresan Su Indignación De Que El Capitalista Se Queda Con El Trabajo Del Obrero Están Implicitamente Aceptando La Legitimidad De Que El Obrero Debería Ser Dueño De Su Trabajo Los Marx No Tienen Teoría De Propiedad Marx En Privada No Da Ningún Argumento Contra La Propiedad Privada Marx Se Dedica A Describir El Caso De Robos De Propiedad Marx Describe Cómo Ciertos Países Acumularon Riqueza A Traves De Guerras Y Robos Pero Marx Nunca Consideró La Idea De Un Capitalismo Limpio Es Decir Un Capitalismo Basado En La Ley Justa De Apropiación Originaria Aquí Podemos Dar Una Definición De Capitalismo La Definición De Capitalismo Que Generalmente Se Escucha Es La Definición Marxista Que Dice Que Es El Sistema De Acumulación De Capital Los Libertarians Dicen Que El Capitalismo Es El Sistema De Intercambio Voluntario De Propiedad Privada Resumiendo Libertarianismo Es La Defensa De Los Axiomas Libertarios No Agresión Y Propiedad Privada Libertarianismo Es Una Regla Como dijimos antes, si alguien nos pregunta por qué la esclavitud era mala o por qué la invasión europea de Sudamérica y África fue mala, la única explicación racional que uno puede dar es que fue un atentado contra la libertad y propiedad de los legítimos dueños de propiedad. ¿Significa eso que la historia de la humanidad solo puede ser evaluada en términos de libertad? ¿Es la libertad la medida objetiva de lo bueno y lo malo en cuestiones interpersonales? Cuando analizamos la rectitud de nuestras acciones que afectan a otros seres humanos o la rectitud de las acciones de los otros que afectan nuestro bienestar, ¿cuál es el estándar de rectitud? El libertarianismo es el estándar racional. Para los que buscamos cambios políticos reales, el análisis libertario nos dice hacia dónde debemos apuntar y además nos orienta sobre los caminos que debemos seguir. El profesor Rothbard escribió bastante sobre el libertarianismo. Rothbard escribió varios libros, por ejemplo, Por una nueva libertad, el manifiesto libertario, y también escribió el libro La ética de la libertad. Rothbard también escribió un tratado de economía, Hombre, economía y Estado. En sus libros, Rothbard explica el libertarianismo y analiza cómo funcionaría una sociedad libertaria. El filósofo alemán, Hans Hermann Hoppe, amigo de Rothbard, ha escrito también bastante sobre libertarianismo. Hoppe escribió el libro La economía y la ética de la propiedad privada. Los trabajos de Rothbard y Hoppe y de otros filósofos austro-libertarios están disponibles en el Mises Institute. La economía y la edición de los trabajos de Rothbard.